Un tesoro para el oriente de El Salvador, la Laguna de Aramuaca, ubicada a solo 10 minutos de la ciudad de San Miguel, entre el cantón Cerro Bonito y Miraflores. Diversidad de historias se envuelven en misterio a este refrescante sitio turístico. Dicen sus habitantes que en lo profundo de las aguas se encuentra un asentamiento indígena. Otros afirman que se escuchan sonidos de campanas, carretas y murmullos que provienen del agua. El nombre de Aramuaca se desprende del idioma náhuatl y significa peña de piedras y alacranes, según los habitantes, porque en sus muros conviven animales de pequeño tamaño.